Si no es así, entonces vamos a tener el informe del Alférez Alex Vidarte Camus en representación de la Comisaría de Miraflores. Por favor, Alférez Vidarte. Muchas gracias, señor gerente municipal. Buenos días con todo el Comité de Seguridad Ciudadana, Miraflorino, que también mira TV. Bueno, a lo que lleva de la producción policial de la semana del 30 de junio al 6 de julio, en la jurisdicción de la Comisaría de Miraflores, tenemos un total de detenidos en flagrancia cuatro, una persona por requisitoria, en operativo de colegio positivo cualitativo tenemos uno. ¿Y los detenidos, Alférez, han sido por qué motivo? Aquí así es. En detenidos de flagrancia, el 30 de junio tenemos dos por tentativa de hurto agravado, en agravio de la tienda UOM. El 3 de julio, delito contra la fe pública, falsedad ideológica. Y el 5 de julio tenemos un delito contra la seguridad pública, peligro común, conducción en estado de ebriedad. En la persona de requisitoria tenemos uno también, requerida por la segunda sala penal de Chimbote, Santa Ancas. Y personas que intervenían con resultados positivos cualitativos tenemos uno, en los operativos de los viernes y sábado que se realizan. Asimismo también tenemos un total de operativos de motos en la jurisdicción de Miraflores, tenemos 14, asimismo con el apoyo de Seguridad Ciudadana y también aprovechar la oportunidad para hacer hincapié en lo que el señor Fernando dice. Vamos a poner mayor énfasis en las espaldas de los institutos, no solamente allí, sino también en los distintos parques, los jóvenes que se acercan y hacen consumo de estas, ¿no? Vamos a apoyar más, vamos a hacer mucho hincapié en eso. Se va a tomar en cuenta, este, eso es todo, señor Gerente. Muchas gracias, Alférez. A continuación, en representación de la comisaría de San Antonio, el Alférez Manuel Ciesa Saldívar, para su informe respectivo de la semana, por favor. Señor Gerente Municipal, buenos días, miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen por Miratv, para conocimiento de todos los miembros del CODICEC, en el transcurso de la semana de 22 al 6 de julio, del 22 de junio al 6 de julio de presente mes, hemos realizado 18 operativos, tenemos una cantidad de 460 personas intervenidas, tenemos 4 detenidos, una banda que se ha capturado y 43 papeletas de infracción al reglamento de tránsito. Con lo que respira a las personas detenidas, fue en el interior del supermercado GOM, que ha sido en complicidad con una cajera, en la cual esta señorita evadía colocar los precios por el mostrador, o sea, exacto, por el escáner. Entonces, en complicidad con tres sujetos, hacían este tipo de pase, como se dice, haciendo pasar la boleta por un monto solamente de 30 soles, en lo cual el monto general estaba valorizado en 1.600 soles aproximadamente. Tenemos también una persona requisitoriada, en el operativo que se realizó en Roque, Boloña, con República de Panamá, a la persona de Julio Augusto Medina Fanarriaga, de 37 años, que está pedido por la Sexta Sala Penal de Lima por motivo de delito contra el perimboño de robo agravado. Bueno, entre las papeletas de reglamento es referida a lo que refiere a los operativos motolineales y vehículos de alta gama, en la cual es orden peregne de nuestro comando y propiamente de la comisaría, en realizar los operativos propiamente dichos, por motivo de que es una prevención para dar la regulación, prevenir los índices delictivos en nuestras jurisdicciones de San Antonio. Así, del mismo modo, con apoyo del Escuadrón de Emergencia, y también se trabaja con lo que es la Gerencia de Serenazgo. Se realizan los operativos de conjuntos, prevenimos también lo que es con tránsito, lo que concierne a lo que es las famosas colectivas de las motos lineales, lo que refiere a Lóbalo y Greta. Se está coordinando con el Jefe de Tránsito para hacer esas diligencias. Y se está trabajando de la mejor manera, señor. Alférez. Sí. Sí, esa. El día miércoles, me parece, señor Romando Mendoza, el día miércoles hubo una noticia nuevamente sobre el tema de las motos que están haciendo taxio colectivo, ¿no es cierto? El miércoles fue, ¿no? Taxio colectivo desde Lóbalo y Greta hacia el interior del distrito, ¿no? Entonces es un tema, por favor, que está pendiente, ya lo hemos dicho, a nuestra subgerencia de movilidad urbana, pero es un tema del cual necesitamos el apoyo tanto de la comisaría como de la policía de tránsito, por favor, ahí en el Lóbalo, Benavides, en el ingreso del distrito. Sí, se ha tenido inclusive una reunión con el señor mayor Silva, ¿me interesa? Silva. Con el mayor Silva de tránsito y la Junta de Vecinales, ellos nos han explicado su malestar con respecto a estas muertes lineales que hacen el colectivo de la Aurora, pues, ¿no? Entonces, como hemos explicado acá a los señores de Miraflores, a la Junta de Vecinales, esos señores policialmente nosotros lo identificamos y le pidimos sus documentos, en la cual la mayoría está totalmente documentados porque si de lo contrario se traslada a comisaría a ponerle su infracción. Pero nos explicó el señor mayor, mayor Silva, que por motivo de que todos están documentados no se le puede restringir, de repente, el libre tránsito. Entonces, pero tiene una señalización que está prohibido el paradero no autorizado. Entonces, ese es el motivo de la intervención y se le coloca su papeleta por, bueno, por dar redundancia en no estar un paradero autorizado, pues, ¿no? Este, señor Mendoza, por ahí está. No solo eso, ¿no? Sino también que están llevando a cabo un servicio público que no está autorizado. ¿Es cierto? O sea, un tema puede ser el paradero, efectivamente, pero hay un tema de un servicio público que no está autorizado ni reglamentado. Entonces, también, por favor, para poner énfasis en eso. Lo que pasa, señor gerente, es que las personas que son trasladadas en este motivo, por este motivo de repente de hacer el colectivo, propiamente dicho, ellas refieren que son de repente familiares, o sea, no hay de repente... o sea, no hay ningún motivo de que el taxi colectivo... Entiendo, entiendo que es un tema de Provenza, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cómo, cuál es la situación, pero ahí tenemos que estar, no es de manera permanente, porque lo que están tratando es sacarnos la vuelta, ¿no? La norma y argumentar algo que no es, ¿no es cierto? Así es. Pero si nosotros llevamos el registro, ¿no es cierto?, de las personas que se intervienen, veríamos que el chofer está trasladando a familiares distintos, entre comillas, cada día de la semana, ¿no? Por favor, para poder tomar acción sobre eso. ¿Listo? ¿Ya? Sí, señor Ormeño, por favor. Muy buenos días, señores. Una cosa rápida, ¿no? Ese día, como dice la FED, hemos estado en una reunión y salieron varios puntos con respecto a esto de las motos. Y uno de ellos es algo que pongo acá en la mesa a ver a todos ustedes, qué tanto se podría, con las motos que tiene la municipalidad, hacer un, ¿cómo dijo una...? Ah, ya, un motorizado integrado, ¿no? Para que así poder estar a la altura de estos señores, ¿no? De que van a tanta velocidad y lamentablemente los carros que tenemos, las movilidades que tenemos, que son integradas, que son las camionetas, a veces no llegan a agarrarlos a estos señores por la velocidad, por lo que se meten, entran, ¿no? Entonces, fue una situación, una idea que salió y la pongo acá en la mesa como algo que quizás ustedes lo pueden estudiar con mayor detenimiento, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Sí, tenemos motos también ahí nuestras, por si acaso. Sí hay motos, efectivamente. Sí tenemos motos de la municipalidad en el punto. El recojo se da en la zona del distrito vecino, no en Miraflores. Es el tema del ingreso al distrito lo que tenemos que controlar de mejor manera. Sí. Este tema de las motos lineales, nosotros somos solidarios en el apoyo tanto logístico como también de seguridad. Tenemos las comisarías atentas, nuestro comité está atento, pero también tenemos distritos que están vinculados y donde nacen estas motos, porque muchos vecinos nos escuchan y ven estas motos y están mal informados por los medios de prensa los cuales informan y dicen en Miraflores. Porque, claro, la noticia de Miraflores tiene eco a nivel nacional e internacional, pero nosotros somos de paso. Esto nace en el cono, perdón, en San Juan y termina en otro lado y cruza. Nosotros preocupados por nuestros vecinos, preocupados por la comunidad, y solidarios, como una vez mostramos cómo somos en la Costa Verde, vemos el tema. Pero yo quisiera que un poco también se explique de dónde nace, cruza, y qué solidarios también podrían ser los otros distritos. Porque no todos los pasajeros son de Miraflores, vienen a Miraflores y también cruzan. Solamente se hace por la República, no me acuerdo el nombre de la avenida que da Higuereta, que es fronteriza. La Castellana. La Castellana. Entonces, eso sería bueno, determinarlo, explicar bien que no es Miraflores. Pues si yo me pongo en la vereda de acá, claro, todas las motos, pero de dónde van, a dónde vienen, cruzan, ¿no? Y ver el tema, qué otros distritos nos apoyen. Es una colaboración, un punto de ayuda. No todo lo va a hacer la Comisaría de San Antonio, pero también pido a las otras entidades policiales acá presentes, que pongamos un punto de aporte y llamemos a las otras comisarías. Muchas gracias, señor Carrera. A continuación, entonces, tenemos en la agenda el informe de las demás unidades policiales. Por favor, su informe de la semana. El jefe de la Divincri, el comandante Marco Antonio Montero, por favor. Señor gerente municipal, buenos días. Señores miembros del CODICEX, vecinos de Miraflores. Bueno, esta semana hemos tenido en el área de competencia de la Divincri mayores novedades de trascendencia y es porque en realidad está funcionando la área preventiva. Hemos tomado nota de lo que ha indicado el señor Carrera respecto al consumo de lo que es el consumo de drogas de los institutos. Vamos a coordinar con la comisaría porque detrás de todo consumo pues hay un vendedor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa más que todo y vamos a hacer la coordinación respectiva con las fiscalías. Más allá, seguimos avanzando con la diligencia de investigación derivada de las carpetas fiscales por diferentes delitos que nos provee pues las fiscalías. Eso es todo, señor gerente. Gracias. Comandante. Los demás miembros de la policía, la representante de la policía de turismo, la alférez Caterin Casas, por favor, si desea hacer algún informe. El capitán César Padilla Bautista de la policía de tránsito, Sur 1. El comandante Javier Erquen de Miraflores 28 desea hacer un informe. Sí, buenos días. Señor gerente municipal, todos los miembros del comité y los vecinos que nos siguen. Yo quería comentar tres puntos en particular. Uno de ellos es que ocurrió hace casi 15 días que fue el incendio en la calle San Martín, el cual quiero resaltar un par de puntos importantes. Uno, sugerir la presencia de fiscalización porque, cosa muy extraña, hubo poca predisposición de los vecinos o los propietarios para dejar trabajar tanto a los bomberos como a la policía, cosa inusual. Yo sugeriría como comité de seguridad ver los motivos que podrían generar eso. En segundo lugar, agradecer a Serenajo por el apoyo en ese incendio. El personal que acudió me hizo llegar los mejores comentarios del apoyo del personal de Serenajo que estuvo en el lugar. Y asimismo, ha habido una llamada de atención al personal porque en la noche cuando me presenté en la base, me llamaron de la base de Serenajo de acá para devolvernos un hacha y una jálida aunque se nos había quedado olvidada. Por otro lado, informar que el día de ayer ya tenemos la segunda unidad médica operativa gracias al apoyo del señor gerente de su persona y de Hernán Larroza en la parte mecánica de la municipalidad que nos permitieron levantar dos alternadores. y el día de ayer por la mañana conseguimos ya las dos baterías nuevas. La unidad médica 28 ya está en servicio así que estamos prácticamente a full. Ok. Respecto a la demora en la tramitación de los bienes aprobados a través del presupuesto participativo para la compañía de bomberos Miraflores 28, quisiera informar al comité que el ministerio del interior tiene pendiente la aprobación de una ficha de un formato sin el cual la municipalidad no puede seguir avanzando en la tramitación del expediente de dicha compra. Es decir, que hay un proceso que se ha creado a través del cual el ministerio tendrá que aprobar dicha ficha o formato para que una vez aprobado y nos han dicho en la siguiente semanas dentro del mes de julio podamos incluirlo en nuestro expediente para poder seguir con la tramitación. Ese es el tema de la demora y por eso es que lamentablemente estando en el mes de julio aún no hemos podido lanzar a concurso los bienes que fueron aprobados a través del presupuesto participativo. Apenas lo tengamos y todo lo anterior ya había sido avanzado se procederá a ello. Los demás temas sí están avanzando y espero que en los próximos días ya tengamos alguna novedad al respecto. No sé si algún otro miembro de la mesa quisiera hacer algún informe. la fiscalía distrital perdón si desea hacer algún informe no el poder judicial tampoco no ok entonces mientras llega el alcalde como les dije estaba en la presentación de los chalecos antibalas que lo han convocado algunos medios de prensa en el parque central en el frontis de la municipalidad vamos a proceder a los informes semanales de los jefes de área al por favor jefe de área número uno el señor Pinsas Muy buenos días señor gerente municipal integrante del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV en el área uno estamos en pleno proceso de trabajo siempre de la mano con la policía nacional y previo conocimiento del diagnóstico situacional se está llevando a cabo el patrullaje integrado viendo los puntos que donde se requiere mayor control mayor patrullaje al igual que con ser enazgo del distrito de San Isidro la brigada canina presenta unos canes que realmente presentan una verdadera simbiosis con sus guías en el trabajo que se realiza en busca de la tranquilidad y paz social pues haciéndose nombrado en los puentes de la jurisdicción en los puntos críticos estos canes al ser también entrenados dan un aspecto muy positivo que son aceptados por la sociedad pues los miran como por favor la que sigue los miran como mascotas y son muy bien recibidos y tratados por la sociedad en los lugares donde se presentan la población escolar en el área uno mientras que están en pleno traslado a sus centros de estudio a sus planteles escolares tanto de ida como de retorno están constantemente siendo vigilados y cuidados por el personal de ser enazgo tanto en sus aplazamientos por la vía pública como en los paraderos personalmente se ha hecho una visita a los acantilados tratando de ubicar y verificar bien las covachas que existen donde hay presencia siempre de personas de mal vivir llámese drogadictos olivadores y al llegar a los lugares hemos podido en un trabajo coordinado con el área de obras públicas se han tapeado se han llenado de piedras se han completamente digamos tapado esas covachas con follajes de manera de que ya no representan un lugar de cobijo para estas personas con esto hemos podido erradicar prácticamente la presencia de estos elementos que causan siempre una sensación de inseguridad en la zona ahora lo que se está haciendo es que el personal de servicio verifique todos los días de que esas covachas no sean vueltas a abrir lógicamente tanto los que están en mediaciones del parque Isaac Rabin como aquellos que están por la subida de la playa en ese aspecto aparentemente al parecer ya hemos cerrado el tema de los de estas personas en los acantilados aquí sigue por favor el dispositivo de Santa Cruz es un dispositivo de servicio impuesto por la subgerencia y se está cumpliendo a cabalidad y estamos logrando de esa manera darle confianza y tranquilidad a la zona de Santa Cruz y es más también nos hemos reunido ya con los vecinos de Santa Cruz para intercambiar ideas estamos llegando a ellos de una manera en la cual les queremos demostrar nuestra buena voluntad de querer darles esa tranquilidad y se está programando para un máximo de dos semanas la primera patrulla vecinos policía y serenazgo también vamos a pedir la participación de fiscalización que es un elemento y de movilidad urbana de tal manera de que vamos a demostrarle a esta zona como podemos trabajar también en forma integrada y involucrando a los mismos vecinos quien mejor que ellos para conocer la realidad y las molestias que puede haber en esa vecindad los operativos de moto lineal y de construcción civil se siguen realizando en apoyo a nuestra policía nacional como han podido escuchar ustedes a los representantes tanto de la comisaría de San Antonio como de Miraflores los operativos son diarios y estamos con ellos para justamente poner el hombro y salir adelante en este tipo de actividades de prevención aquí vamos a ver un video lamentablemente el audio no nos ayuda pero van a ver como en un chifa como actúan los delincuentes que se están metiendo pero en un restaurante que no es del distrito fuera del distrito en otros distritos como están pasando estos problemas de manera en este caso es un chifa que ha sido asaltado seis veces y como actúan los delincuentes a la hora de entrar a estos establecimientos mayormente se realiza en horas de cierre a partir de las 22 y 30 23 horas 23 y 30 cuando ya están por cerrar las acciones en los restaurantes actúan con violencia contra el personal y actúan con violencia contra los comensales pero que estamos haciendo nosotros al respecto por favor en prevención a que esto pueda suceder estamos visitando los restaurantes hablando con los encargados con los administradores con el personal administrativo de manera de que les damos recomendaciones y los motivamos para que también extremen sus medidas de seguridad sus medidas de vigilancia y no se vayan a dejar sorprender eso de alguna manera también es disuasivo para aquellos que pretendan venir al distrito a querer actuar en algún restaurante pero a esto también le estamos agregando algo se ha escuchado durante la semana también que en otros distritos se están ingresando los minimarkets por eso es que ahora también hemos por favor la que sigue hemos visitado los minimarkets de la zona para de igual manera hacerles llegar este tríptico de recomendaciones que está este tríptico con donde les indicamos cómo pueden mejorar sus medidas de seguridad y ha sido también bien recibido en vista de que anteriormente no lo habíamos hecho estamos innovando en la en el área 1 a las orientaciones a la junta de propietarios un encargo muy especial que nos ha hecho nuestro señor alcalde estamos visitando los edificios hablando con la junta directiva de los vecinos y también con algunos representantes vecinales a los cuales estamos invitando a que se acerquen para poder coordinar acciones preventivas y poder mejorar la convivencia social en nuestro distrito los operativos cambistas también conociendo la zona hemos empezado por el Ovalo Gutiérrez donde hemos podido presentarnos y coordinar con los cambistas hemos verificado el funcionamiento de sus pulsadores y al término de esta actividad nos dimos con una sorpresa por favor la que sigue pudimos detectar a un cambista informal que estaba operando que alcohol fue inmediatamente abordado hablamos con él y no solo le indicamos de que estaba realizando una actividad informal sino que estaba poniendo en riesgo su vida de inmediato se coordinó con fiscalización y ellos vinieron lo han intervenido y ya lo hemos sacado de la zona para que no realice esta actividad la que sigue bueno seguimos con los operativos de recicladores y detección de parantes de madera con base de cemento buscando la tolerancia cero al respecto para mantenerlo mantenerla el buen ornato en el distrito la instrucción al personal es diaria y se hace especial énfasis en la manera que deben atender al vecino indicando que sus acciones deben ser proactivas y deben ser también asertivas y digo asertivas ¿por qué? porque ellos también tienen que actuar con conocimiento pleno de lo que están haciendo y transmitirle esa confianza al vecino seguimos así mismo nos reunimos con los supervisores de forma periódica para poder hablar de las estrategias que se van a realizar y este las estrategias que se van a realizar y así también poder controlar mejor al personal seguimos aquí vamos a observar una intervención de serenazgo como se produce el robo por descuido del conductor del camión extrae un celular y se retira el delincuente el agraviado habla con serenazgo da la característica del actor del derecho delictivo y es capturado y puesto a disposición de la comisaría de San Antonio esto sigue la cuadra 3 de Chacaltá hasta que sigue la última aquí es una intervención que se no área 1 este es el informe del área 1 porque hemos cambiado los jefes de área entonces este es el señor Pinzaz está ahora en el área 1 sigue por favor señor Pinzaz bueno la última diapositiva indica una intervención que empezó en un ómnibus de Lima metropolitana y al llegar a la estación del puente un delincuente había arrebatado el celular de una dama salió corriendo del ómnibus y en inmediaciones estaba un guía con su can y lo persiguió lo llegó a atrapar y también pidió el apoyo del personal policial de Lima Sur llegando a detener al delincuente y recuperar a la especie robada eso es todo señor muchas gracias señor Pinzaz a continuación el jefe del área 2 sí el señor Javier Erkin quiere hacer una intervención sí señor Pinzaz primero felicitarlo por la iniciativa de la revisión de los acantilados porque eso genera bastantes accidentes de tránsito con la caída de piedras y está comprobado que estas personas que botan muchos de cigarros inician amados de incendio en el acantilado mi única sugerencia o punto por mejorar sería que utilicen cuando bajen a ver o a transitar por ahí algún bastón de caminata para que no vaya a terminar siendo mi paciente gracias por el consejo hay que tomar todas las medidas de precaución para ello señor Carrera señor Pinzaz muy buena su exposición pero conversando con los vecinos del área 1 usted está en el área 1 ¿cierto? conforme le piden por favor que si podría coordinar más con tránsito sobre todo dos puntos el punto 1 es de los acomodadores de vehículos parqueadores de vehículos ¿no? y 2 el estacionamiento ver la forma y vías tanto los de edificio no sé si ha tenido contacto no tienen como cuadrar las personas que van porque se encuentran totalmente desordenados ese tipo le pido encarecidamente usted que tiene énfasis lo que se le encarga sobre el sector tránsito ¿sí? muchas gracias ok muchas gracias señor Pinzaz a continuación entonces el jefe de área 2 el señor Oscar Peralta por favor señor gerente municipal ser miembro del comité señores vecinos y vecinas que nos siguen a TV mira TV buenos días el área 2 ha realizado las siguientes actividades del 30 de junio al 6 de julio del presente año operativos operativos de orden y control esta semana se ha retirado un total de 27 personas consumiendo bebidas alcohólicas operativo comercio ambulatorio informal se ha retirado un total de 14 ambulantes en las avenidas y calles del área número 2 operativos recicladores se ha retirado un total de 21 recicladores que se encontraban rompiendo las bolsas con residuos óleos en las calles del área 2 operativos con base de cemento en esta semana se han recogido un total 17 17 parantes con base de cemento que obstaculizaban la vía pública operativos lavadores de vehículos se ha intervenido un total de 13 lavacarros quienes se orientó y se combinó que se retiren del lugar operativos en malecones y acantilados se continúa prestando el servicio brindando seguridad a los vecinos y personas que asisten a los parques en la parte superior y parte baja operativo taxistas dormitando esta semana se ha orientado a un total de 33 taxistas dormitando en la vía pública servicio dispuesto por los sugerencias serenazgo seguimos seguimos dando cumplimiento a los servicios dispuestos por los sugerencias serenazgo en las iglesias templos colegios y calles y calles de mayoría de fluencia de público seguridad en los colegios se brinda la entrada y salida de los escolares en los diferentes colegios que pertenecen al área 2 esta semana se han verificado 14 cajeros automáticos en busca de dispositivos clandestinos no se registraron novedades se continúa con el servicio en el parque kenny y parque 7 de julio cumpliendo con la consigna de no abandono de gato de gatos siendo detectado que el día lunes 26 de junio a las 9 y 14 una persona identificada como Girón Sheffer Martín Ernesto el mismo que intentó dejar dos felinos haciéndose presidente de penal brigadista de tenencia responsable de mascotas posteriormente fue notificado por penal de fiscalización y orientando retiro de dichos animales el día el día viernes 23 de junio a las 19 horas personal de la escolta de la municipalidad de Miraflores apoyó con la seguridad en la inauguración de la feria artesanal de nuestras manos realizándose en el parque Salazar así mismo se dispuso servicio de penal desde el día viernes 23 de junio hasta el domingo 2 de julio con la finalidad de recordar las instalaciones y novedad y el lunes 3 de julio a las 10 de la mañana Pernal de la escolta de Miraflores participó en la actividad cívica por el 145 aniversario de creación del distrito de Magdalena del Mar realizándose en la avenida Brasil Juárez 35 culminando a las 14 y 30 logrando las felicitaciones al personal de la escolta de la municipalidad actividad de acercamiento a los vecinos con la finalidad de reducir los robos a departamentos y viviendas multifamiliares esta semana se invitaron dos edificios ubicados en la avenida 28 de julio 887 y la avenida grau 490 orientando un total de 48 personas indicando las recomendaciones generales para que eviten distintas modalidades ilícitos que ocurren en otros distritos seguridad en los garajes timación extorsión e instalaciones de sistemas de seguridad haciendo las entregas de trípticos con los números de la central de alerta y la temática cómo prevenir la extorsión así mismo se contó con la presencia del personal de la comisaría de Miraflores esta semana se impartió charlas recreativas a tres colegios Nido Fantasilandia Nido Virgen de Lourdes Colegio Sana y el Colegio Americano haciendo la entrega de folletos con la indicación recuerda papito a un total de 40 niños de inicial y 46 niños de educación primaria para posteriormente ser entregados a sus padres agradeciendo al director de los colegios por dicha iniciativa Actividades preventivas Esta semana se han visitado 16 locales comerciales donde se orientaron a 19 trabajadores sobre el uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS Asimismo se orientó a 30 cambistas formales del área 2 se hizo la verificación de los chalecos identificatorios operatividad y correcto uso del pulsador de emergencia se orientó a 25 personas en la campaña basta de engaños acudiendo a los parques del área 2 y haciendo la entrega de trípticos con la temática cómo prevenir la extorsión y los números de la central de alerta de Miraflores y de la comisaría de Miraflores se impartió charla de seguridad 35 ciclistas en la avenida diagonal cuadra 1 avenida diagonal cuadra 5 avenida larco cuadra 3 hasta la 6 haciendo la entrega de volantes con la indicación de que no roben tu bicicleta con la finalidad de prevenir actos delitivos y mantener seguros sus bicicletas se visitó a 13 vigilantes de obra de construcción con la finalidad de que estén prevenidos ante cualquier situación operativo conjunto con la policía nacional esta semana hemos visitado tres obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias dando cumplimiento a la ordenanza 471 no se registraron novedades operativos motos lineales hemos realizado operativos motos lineales el día jueves 29 de junio domingo 2 de julio lunes 3 martes 4 y miércoles 5 de julio en la avenida reducto cuadra 12 intervinió un total de 71 motos sin novedad operativo alcoholemia el sábado 1 de julio en la calle berlín cuadra 4 se realizó el operativo interviniéndose a un total de 60 vehículos fue puesto en un vehículo a disposición de la comisaría mega mega operativo de mendicidad el día sábado 24 de junio de 00 a 02 horas en coordinación con la dirección de trata de personas se realizó el mega operativo de mendicidad en la zona de microcentro de Miraflores donde participaron la fiscalía especializada de trata de personas la fiscalía de la familia la fiscalía de prevención del delitos así mismo ministerio de la mujer ministerio de trabajo personal policial de la dirección de trata de personas serenajo logrando intervenir un total de 8 personas adultas y rescatándose a 16 menores los mismos que fueron puestos de posición de la dirección de trata de personas para la diligencia del caso instrucción al personal del área 2 el área 2 instruye al personal diariamente y con mayor énfasis los días miércoles en el turno entrante y saliente a las 14 y 15 horas y los días jueves a la jornada saliente de turno de noche de 7 a 7 y media hallazgos y entregas el área 2 hizo 12 entregas el día miércoles 21 a las 21 horas hizo entrega de un casco y una mochila al señor Livio Sirian y Ugarte el cual minutos antes fue encontrado en la avenida Larco siendo derivados a la comisaría de Mila Flores quedando agradecido por la actitud del personal y el día martes de julio se resolvió la evolución de la señorita Neidy Patiño Bedoya de una bicicleta de paseo que había dejado sin medida de seguridad en la avenida Benavides con Alcanfores quedando muy agradecido por dicha actitud intervenciones con capturas el ARAOS ha realizado dos intervenciones con capturas el día viernes 23 de junio a las 18 y 19 se capturó un sujeto identificado como Jorge Basto Abarca por hurto de vino avalorizado en 430 soles de Grifo Primac ubicado en la avenida La Paz Juárez 16 fue puesto de presión de la comisaría de Miraflores y al día viernes 23 de junio a las 15 57 se capturó un sujeto identificado como Quispe Galindo Juan Carlos el mismo que fue visualizado con dos bicicletas de dudosa procedencia en la avenida Paseo de la República cuadra 57 encontrándose en su pertenencia una cizaña el mismo que se encontaba el mismo que contaba con antecedentes policiales así mismo se logró ubicar a los propietarios y fue puesto en posición de la comisaría de Miraflores para los trámites correspondientes ese es señor gerente municipal todo lo referente al área número 2 ok muchas gracias señor Peralta señor Peralta muy buenos días señor Peralta veo que usted creo que estuvo de vacaciones ¿verdad? o de permiso esto es durante su ausencia esto es durante su ausencia en estos 15 años de vacaciones usted no lo ha realizado bueno fíjese yo sí vivo en el área 2 y justo he tocado varios puntos de mi zona y disculpe que lo tome pero hay un problema claro y preciso en la zona si bien es cierto yo le hice el contacto con esta avenida 28 Julio cuadra 8 en la cuadra 8 se quedó y se quedó que se iba a colocar un sereno ese sereno nunca ha estado más está en la área comercial que es a la espalda de una gran cuadra y no se ve yo tengo que transitar por ahí porque bueno y me llama segundo tenemos un problema con tránsito en esa zona severo y fuerte severo y fuerte el cual yo sí me siento bastante triste discúlpeme que hablen que tomen una cosa pero soy un vecino más y si veo un tema veo un tema de tránsito un problema de fiscalización que ustedes deben coordinarlo hablamos vemos pero no cumplimos y yo ya realmente estoy pensando para poder acortar por falta un jefe de área y hay temas de tránsito que vamos a acortar en otro día hablaremos del tema gracias vamos a ver ese tema señor Mendoza del tránsito con el señor Carrera al cual se ha mencionado ya gracias a ver no sé si el alcalde sino el jefe de área tres por favor buenos días señor gerente municipal integrante del comité ciudadana el área tres del viernes 16 de junio al jueves 6 de julio ha realizado el siguiente trabajo se realizó el operativo integrado con serenado de surco y surquillo patrullando las fronteras y reforzando la seguridad de ambos distritos se apoya la entrada y salida de los alumnos en los colegios del área tres el día martes 4 de julio se visitó el nido elisabeth espejo marroquín interactuando con 24 niños a los mismos que se les hizo entrega de la cartilla papito recuerda asimismo se apoya la entrada y salida en las parroquias e iglesias el día miércoles 5 de julio se tuvo una reunión en coordinación con la junta vecinal de la comisaría de san antonio charla de orientación actividad de acercamiento a los vecinos se visitó 14 edificios del área tres coordinándose con la junta de propietarios para las respectivas charlas de seguridad se repartió volantes a las personas con el lema no regales tu carro a los ladrones y que no te roben tu bicicleta se impartió charla de seguridad a 79 personas entre trabajadoras del hogar y madres de familia en los diferentes parques del área tres se ha capacitado a los cambistas verificando sus chalecos y pulsadores que se encuentren en correcto estado se visitó 35 obras de construcción orientando a los vigilantes a que se encuentren prevenidos y colaboren cuando vean gentes sospechosas entregándose los volantes con los números telefónicos de la central servicios dispuestos por la sugerencia se presta a servicios en los puentes del área tres con la finalidad de evitar el comercio ambulatorio la presencia de mendigos y evitar raqueteros operativos diarios con el área tres se visitó 34 locales comerciales verificándose que el POS se encuentren operativos se verificó 23 cajeros automáticos de los diferentes bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos se orientó al retiro a 25 personas dedicadas al reciclaje informar en las diferentes avenidas y calles retirando 16 bolsas las mismas que fueron enviadas a la compactadora se intervino a 19 personas con valdes y trapos que realizaban el lavado de vehículos así como el operativo taxista adormitando orientando al retiro a 26 personas se han recogido 52 parantes que obstaculizaban la vía pública se realizó el operativo orden y control en las avenidas calles y parques para ubicar presencia de elementos de mal vivir operativos con la comisaría de san antonio se procede diariamente con los operativos de motos lineales en el ola huireta con apoyo de la comisaría de san antonio habiéndose intervenido hasta la fecha más de 300 motos se han verificado cuatro obras de construcción con apoyo de la comisaría de san antonio y un total de 97 trabajadores todos sin novedad se han realizado tres operativos de motos lineales y vehículos mayores interviniéndose en un total de 560 motos servicios al vecino en la avenida Ricardo Palma cuadra 13 se ubicó un auto marca Toyota con las ventanas abiertas con objeto de valor en el interior se nombró un servicio hasta la llegada de su propietario el día lunes 19 en la calle Pedro Venturo personal desenrenado se precató de un vehículo con la puerta abierta y con un celular en su interior asimismo en la calle Marco Jaras Xenone número 33 333 se encontró un domicilio con la puerta abierta verificándose hasta la llegada de su propietaria agradeciendo por la por la intervención el día 2 de julio a las 3 y 15 personal de serenado observó en la avenida Estento Montaña 425 una puerta de cochera abierta ubicando al vecino agradeciendo por la labor del personal en el área 3 se han realizado tres capturas la primera captura de un sujeto que robó un celular a una señorita se desplazaba este sujeto en una bicicleta se empleó el comunicarse con serenado sin fronteras y empleando el plan cercos logrando capturarlo en la plaza Buter fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio el día martes 20 de junio un serenado táctico observó a un sujeto manipulando la puerta de un domicilio comunicó a la central inmediatamente intervino en la calle Manuela Lechea fue capturado fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio el día lunes 26 de junio personal de serenado se percató de un forcejeo entre un hombre y una mujer comunicando a la central interviniendo capturándolo y el manifestando la agraviada que el sujeto lo había amenazado con alma apunso cortante fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio charlas del personal se continúa con las charlas del personal área 3 haciéndoles conocer las incidencias delictivas las recomendaciones y el buen trato al público y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones esto es hasta la fecha señor alcalde bien muchas gracias en primer término las disculpas por haber llegado no a la hora en punto estaba atendiendo a unos medios que habían sido había sido coordinada una microondas para las 7 de la mañana pero a veces se demoran un poquito después les comento cuál ha sido la razón de ser de esta reunión con los medios me interesa que le pongamos mucho énfasis al tema de las motos lineales y eso hay que trabajarlo con la comisaría de San Antonio es una problemática muy seria sin duda ayer estuve por ejemplo en una en una charla a la que me había invitado el ministerio de transportes y estuvimos viendo que en Miraflores había mucho orden con relación a temas de mototaxis a temas de triciclos motorizados a usos de de ticos como hay en algunos otros lados cuando uno va a Ica por ejemplo Ica está lleno de de ticos entre otras ciudades del país me preguntaban qué habíamos hecho nosotros y yo les decía que eso era un tema de orden y de control y también les confesaba que tenemos ahora una nueva problemática que es la problemática de las motos lineales que hacen el servicio de taxi entonces tenemos que atacar este tema para que no se nos vuelva una situación endémica sería muy lamentable que esto se traslade a otras partes del distrito o que crezca en ese lugar donde se está realizando entonces hay que ponerle mucho énfasis mucho énfasis en ese aspecto el otro tema es que revisando la cartilla escolar veíamos que tiene un error no se ha consignado el número de emergencia de los bomberos vamos a disponer que se ponga un sticker acá para que se complemente esta falla el 116 es el número de los bomberos debería estar como emergencia bomberil vamos a ponerlo así y sanear esta situación eso suele ocurrir con frecuencia muchas personas llaman al 105 para reportar una emergencia a los bomberos y normalmente solemos llegar un poco tarde no de hecho son los segundos vitales entre el poder atender correctamente o no oportunamente o no una emergencia por eso revisando rápidamente esta cartilla y viendo los esfuerzos que hay en folletería para prevenir vemos esta situación a veces se nos pasan algunas cosas lo importante es que se puedan corregir vamos a ponerle un sticker y poderlo enviar a destino como corresponde muy bien quería comentarles gracias gracias por la información lo liberamos ya estamos sobre casi sobre la hora quería comentarles que hoy hemos entregado 100 chalecos antibalas como los que tenemos acá alguien me puede pasar uno de los chalecos estos 100 chalecos han sido hoy como parte del trabajo del comité de seguridad ciudadana y de la prevención del comité han sido entregados al serenazgo son vuelvo a repetir 100 chalecos tipo 3A pesan unos 3 kilos digamos que cuando uno los carga así pueden parecer un poco después de un rato un poco pesados pero cuando uno se los pone en el cuerpo se compensa y la verdad que son chalecos bastante ligeros tienen una muy buena protección sirven para digamos protegerse de armas de 9 milímetros y también de 38 y estamos priorizando la entrega de estos de estos chalecos a nuestros serenos que están en las unidades que intervienen o que repelen situaciones y también sean carros o sean motos digamos 100 chalecos la idea es que el día de mañana podamos seguir creciendo también con estos elementos es una importantísima un importantísimo esfuerzo son 130 mil soles que se han gastado en esto pero consideramos que la prevención y la vida vale más que cualquier cosa quiero que los puedan ver voy a pasar un chaleco por el lado de allá para que ustedes los puedan aquilatar palpar chequear y otro para el otro lado para que también pueda ser visto estoy seguro que la policía nacional está más familiarizada con esto pero es importante que todos conozcamos cuáles son los esfuerzos de la municipalidad habíamos pensado hacer una especie de ceremonia de entrega después de esta reunión pero vamos a ser pragmáticos esto va a reemplazar a cualquier ceremonia de entrega creo que es importante que nos familiaricemos y que veamos que otras cosas más podemos seguir trabajando en temas de prevención no sé si hay alguna pregunta con relación a esto que estoy mencionando no hay preguntas muy bien alguna otra situación que consideren pertinente que quieran comentarme a mí dado que yo he llegado un poquito más tarde de lo que normalmente estamos acá veo que tenemos una mano levantada adelante por favor muy buenos días señor alcalde estamos viendo un poco la problemática del taxi en moto lineal básicamente en la zona límite con otros distritos en el hospital Casimirio y yo esto es fundamental para nosotros aquilatar acciones en cuanto a la prevención las estadísticas actualmente a nivel mundial indican que la primera causa de muerte en personas de 5 a 55 años es el trauma y el 70% de trauma constituyen los accidentes de tránsito por eso incluso se toman como sinónimos casi dentro de los accidentes de tránsito una de las lesiones más severas son los producidos por vehículos menores puesto que no tienen a diferencia de un auto una camioneta algunos dispositivos de seguridad el paciente básicamente sale yectado y en fin todo lo que nosotros nos proyectamos en ese sentido es importante felicitar las acciones que se están haciendo pero también quizás podamos reforzar en el caso que se dé un accidente de tránsito en un ocupante de moto lineal ahí de repente había que hacer una coordinación con las áreas específicas muchas veces de repente las ganas de ayudar y cargar a un paciente y subirlo en un vehículo quizás no apropiado definitivamente puede ser la diferencia entre una secuela permanente grave o la muerte de este paciente esa sería un poquito la intención de estar si sería interesante poder reforzar lo que es la capacitación de las personas que normalmente están o que pueden estar involucradas con este tipo de accidentes pero también sería interesante poder hacer una capacitación general con todos nuestros serenos entonces en ese sentido le tomamos la palabra y vamos a ver de trabajar le estoy pidiendo a Enrique Pasano quien ya está tomando nota de ver de ampliar esta capacitación de acuerdo muy bien algún otro temita si un poquito para para complementar como área de salud digamos el hospital coordena como el comité de salud pública y en la asamblea mensual del día miércoles se ha determinado crear el comité de prevención en trauma y muerte súbita entonces ya estamos iniciando acciones básicamente para que tengan conocimiento y efectivamente la estrategia es que el primer respondedor tiene que ser la primera persona que aprecie el incidente el evento adverso cualquiera de nosotros cualquier vecino entonces el tema de capacitación es bastante importante en ese aspecto ya se ha iniciado y de igual manera se prevé trabajar con el tema de arresto cardíaco si bien es cierto el trauma es la primera causa como mencioné de muerte actualmente la segunda es lo que se denomina la muerte súbita constituido por el arresto cardíaco infartos resumiendo y accidentes cerebrovasculares entonces en ese sentido se empezará una serie de acciones para mejorar esta situación bien muchas gracias por esa buena iniciativa que nos coloca siempre en la línea de lo que es la prevención que es una característica de este comité muy bien alguna otra intervención para ver si vamos ya cerrando si no hubiesen más intervenciones les agradezco a todos por la presencia esta mañana es muy valioso aquí latemos por favor estamos teniendo nuestra reunión número 310 310 del comité de seguridad ciudadana yo sé que todos ustedes y cuando los veo veo al representante del hospital Casimirulloa a nuestros gerentes a los vecinos organizados a la fiscalía al poder judicial a la prefectura a regidores miembros del serenazgo policía nacional bomberos todos comprometidos con esto fíjense que una de las cosas que yo siempre he mencionado es que estas cosas las podemos lograr gracias a que tenemos voluntad política ayer alguien me preguntaba también sobre las acciones que veníamos realizando y los gastos de presupuesto para temas de sostenibilidad en el distrito entonces yo le decía a esta persona en medio de una charla de una capacitación académica que más allá de los presupuestos que se puedan gastar está el tema de la voluntad política porque también sabemos que hay algunas municipalidades o algunas comunas distritales que tienen más capacidad que nosotros y hacen menos nosotros hacemos muchísimo y esto es lo que quiero que todos aquilatemos con las 310 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana mientras que estábamos en la entrevista con los medios me informaban que acaba de suceder un asalto en un local de Barranco que está al frente del Chipoco del Galvez Chipoco y la pregunta es que nos hacemos nosotros si eso está tan cerca de Miraflores ¿por qué no sucedió en Miraflores? gracias a Dios que no sucedió en Miraflores pero es por el trabajo que hay acá la diferencia entre el patrullaje que hay aquí y en el distrito vecino es abismal y eso es por voluntad política también pero no porque haya una diferencia nosotros nos podemos hacer los desentendidos entonces en ese sentido quiero pedirle también al señor Pasano que ofrezcamos nuestro apoyo nuestra ayuda y el trabajo conjunto para reforzar sobre todo más aún el tema del patrullaje integrado en las zonas de frontera muy bien dicho esto nos despedimos entonces siempre hasta la próxima semana y con el mejor ánimo para poder desarrollar nuestra reunión número 311 la semana que viene muchas gracias